En un nuevo incidente de seguridad en la región, las fuerzas israelíes anunciaron este viernes que habían interceptado un misil tierra-tierra de largo alcance lanzado desde Yemen por los rebeldes hutís. El ataque se llevó a cabo durante la medianoche y fuera del territorio israelí, desencadenando una respuesta inmediata por parte de las autoridades militares. El comunicado castrense informó que las sirenas que sonaron son el resultado de un misil que fue disparado desde Yemen. Se lanzó un interceptor. Los detalles están bajo revisión. Poco después se confirmó que el misil se interceptó por el sistema Arrow fuera de las fronteras israelíes, aunque se reportaron sirenas y explosiones tras la interceptación, así como la caída de metralla. Afortunadamente, no se registraron víctimas en el incidente. Este episodio marcó al menos el segundo misil de este tipo lanzado contra Israel esta semana, después de que Hezbollah activara alarmas en Tel Aviv y áreas cercanas el pasado 25 de septiembre. La milicia chita libanesa apuntó a Tel Aviv por primera vez, lo que desencadenó intensos bombardeos israelíes en represalia. En medio de esta escalada de tensiones en la región, Israel continúa fortaleciendo sus sistemas de defensa y manteniendo una postura firme frente a las amenazas externas. Las autoridades militares reiteraron su compromiso con la seguridad de los ciudadanos israelíes y su determinación de hacer frente a cualquier intento de ataque proveniente de grupos armados en la región.